Estoy intentando ver si puedo cambiar mi forma de vida. Y si es así, la verdad tenían razón. Pero bueno, por ahora fue una mala experiencia. Porque venía por una calle que sale derecho y no hay más bicicenda. Acabo la bicicenda, así que estoy yendo por la calle normal, empedrada. Si no me tengo que desviar mucho con la bicicenda. Pero bueno, nada. Cuestión de acostumbrarse y ver cómo le encontramos a la vuelta. Pero por ahora bien, bastante bien. ¿Venís de la radio? Vengo a la radio, me fui hoy 5 y media de la mañana en bici. Y con un poco de temor va a decir, llegaba, no llegué, llegué tarde.